Vuela paloma, vuela mientras puedas Haces que el diablo te corte tus alas Ojalá nunca vuelvas a mis brazos Porque seguro te saco la mugure Con tu carita de paloma sonza Tuviste gracia para engañarme Onza por onza, nena es que pavar Como se paga la deuda de un cariño ¡Ahora! ¡Así! Vuela paloma, vuela paloma mientras puedas Con tu carita de paloma sonza Tuviste gracia para engañarme Onza por onza, nena es que pagarme Como se paga la deuda de un cariño Y yo te voy a enseñar la forma de engañar Y yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar de un derecho al revés De un derecho al revés La mujer te voy a sacar Yo te voy a enseñar la forma de engañar Y yo te voy a enseñar la forma de traicionar Y yo te voy a enseñar de un derecho al revés De un derecho al revés La mujer te voy a sacar Ay, ay, ay Quisiera tener mi carro Como lo tiene el gobierno Para llevar a mi suegra A la bota del infierno Cuando se muera mi suegra Voy a ponerme peludo Una camisa colorada Por esta vieja condenada Esa señora que me mira Por esta mueve su oreja Pero ella no se ha dado cuenta Que tiene cara de torreja Cuando se muera mi suegra Voy a enterrarlo boca abajo Para que cuando quiera salir Se vea un poco más abajo Y yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar de un derecho al revés De un derecho al revés La mujer te voy a sacar Sopa de chochoca Para tu marido Tu amiguito estrellado Para tu querido Papá sancochata Para tu marido Y el lindo y el gallino Para tu querido Vamos ahí Vamos Diosbaldo Arriba, arriba Agüita clara de cura y agudo Nos te llama agua de amor Si te han bebido por un cariño Al más sabido Lo haces quedar Al más sabido Lo haces quedar Mucho cuidado Toma papina Si tú me dejas No hay que empezar Porque en el agua de cura y agudo Sin mis cariño No hay de quedar Sin mis cariño No hay de quedar Mucho cuidado Mariela Mariela Trujillo Esa es mi promo Mucho cuidado con mamadina si tú me dejas ya de pesar Porque en el agua de popo mamá si mis caricias te has de quedar Si mis caricias te has de quedar Por cura ya, por recordar, por chinchobamba te olvidaré Y cuando llegue a popo mamá de tu fracaso me voy a reír Por cura ya, por recordar, por recordar, por recordar Y cuando llegue a popo mamá de tu fracaso me voy a reír ¡Vamos ahí! Con ese cholo que vive te va a volver calavera ¡Ata, ta, 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 chingata, tonta, tambo, na, mósito, puta! ¡Y en las horas conmigo! Hijitos cantantes tuvieron ¡Eso! ¡Rija! ¡Muestro Matos! ¡Metro Antunes! ¡Felizos Jaime! ¡Saltarra! ¡Juancito Morillo! ¡Eso! ¡Rotajay! ¡Firmaciones! ¡Está rico! ¡Para qué más! ¡Jujería lo pedías! ¡Eso! ¡Purita Carana! ¡Antología peruana para ti!